Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 3 del Al-Ula Neum Rally y bueno, como sabemos sigue mejorando Fernando Alonso y el dúo español terminó tercero y se aprieta la lucha por el triunfo y bueno, también decirles que a raíz de una sanción Fernando Alonso ascendió un puesto, pero eso se los voy a comentar después en otra noticia y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, en el día de hoy se ha podido vivir la tercera etapa del Rally Al-Ula Neum, una prueba más para Fernando Alonso y Marcoma en su preparación para disputar el próximo año el Rally Dakar y bueno, el dúo español sigue progresando y por primera vez en todo el Rally ha entrado en el top 3, además de mejorar sustancialmente sus tiempos la primera posición ha vuelto a ser para el Toyota de Yased al-Rají por segundo día consecutivo pese a contar con la victoria de hoy, el saudí no ha conseguido adelantar a su compatriota quien sigue líder de la general por 1'14, me refiero a Yassir Bin Zaidan bueno, un tiempo que tendrá que recortar mañana en la última etapa del Al-Ula Neum Rally si quiere ser el ganador final bueno, Fernando Alonso y Marcoma quedaron más cerca del líder que en las primeras dos etapas de este Rally el tiempo de la pareja pañola ha mejorado solo en 1'55 más lento que el de Yased al-Rají además han recortado algo menos de un segundo al Peugeot modelo 2008 de Seik Khalid Al-Kasimi, quien está tercero, que ocupa el tercer lugar en la clasificación general aunque la diferencia sigue siendo superior a los 5 segundos de esta manera la lucha por la victoria queda muy abierta de cara a la última etapa que se va a hacer mañana sábado en Arabia Saudita Yassir Bin Zaidan y Yased al-Rají separados por 1'14 tendrán una última etapa más que interesante con Al-Kasimi a unos 5 segundos por otra parte Fernando Alonso tiene la cuarta plaza bastante asegurada ya que están a más de 6 segundos del tercero y unos 10 segundos por delante del quinto puesto y también del sexto en la clasificación general y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao